Ramón, hemos compartido un video, la verdad que nos puso realmente muy contentos de cómo está Mariela después del trasplante, ¿no? Vos tuviste la oportunidad de verla personalmente. Sí, ayer, bueno, tuve que bajar Rosario por otros temas y bueno, me llegué, justo Mariela ya la han pasado a sala, entonces la verdad que yo me quedé asombrado como estaba, espectacular, muy bien, ya no tenía más nada puesto encima, o sea, los aparatos que tenía antes y la evolución que tuvo es buenísima, muy buena. Así que bueno, me puse muy contento, aparte de eso también, estuvimos con mi familia y compartimos un rato con ella. Bueno, hasta los mismos médicos nos comentaba Mariela en el video que se han sorprendido gratamente de esta evolución tan rápida, ¿no? Sí, sí, los doctores mismos me dicen que no lo pueden creer cómo evolucionó tan rápido y bueno, está tan bien como está ahora. Bueno, eso habla también de todo lo que hizo ella y la familia previamente, ¿no? De cuidarse tanto, de hacer el tratamiento que tenía que hacer para llegar al trasplante que llegó por suerte y gracias a Dios todo viene funcionando bien. Mira, esto yo siempre dije, se lo dije a ella apenas ese día que me llamó cuando se iba a Rosario, yo no sabía que había salido el donante, te lo repito ahora. Lo único que tenía que decirle, aparte, viste cómo se quiebra por el cariño que tiene sobre ella. Me dijo, apareció el donante, Ramón, estoy viajando a Rosario. Y bueno, lo único que tenía que decirle que esto fue un milagro, que apareciera el donante. Justo el día del cumpleaños. Justo el día del cumpleaños, ella estaba en perfectas condiciones, tal y así que te digo, cuando llegó a Rosario le hicieron enseguida el estudio de sangre, todo eso. La bilirrubina que nunca la pudo bajar, ese día la tenía baja, es increíble. Te digo, en 3 o 4 horas estuvo apta para la operación. O sea, tenía todo en regla, estaba todo perfecto para la operación. Así que la operación empezó a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Ramón, bueno, la recuperación, obviamente, de Mariela va a continuar. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de actividades como para poder generar recursos? Sí, estamos programando, ayer me decía el papá, para el día 30 posiblemente hacemos un arroz. Yo más adelante te voy a decir mejor los datos para que sepa la gente dónde tiene que retirarlo y todo eso. Pero ya está en marcha. ¿Sería entonces el 30 de octubre, arroz con pollo? Arroz con pollo, sí. Pero en el transcurso del tiempo vamos a ir para que ustedes lo pasen, a dónde va a ser y todo. Que la gente vaya reservando esa fecha. Sí, me llama a mí, bueno, y si no, el cable va a algún lugar. En mi casa saben el 462565 y si no, el teléfono mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!